Hola a todos, estoy acá con un nuevo caso, esta es mi Heritage H150 número 2 Negra, translúcida, un color súper entretenido porque cambia según el ángulo, la luz, etc. A veces se ve súper negra, otras veces más color aceituna, etc. Digo mi número 2 porque es la segunda Heritage que tuve, pero en el fondo puede ser perfectamente la número 1 porque es una delicia. Ok, el tema es que tengo que empezar con las modificaciones para dejarla cómoda para mí. Aquí es donde van a empezar a aparecer los comentarios de que por qué le hacen esto a las guitarras, bla bla bla. Primero que nada, yo no soy coleccionista, no me interesa el tema de mantener las guitarras intactas, no me interesa tampoco sonar como alguien en particular, no tengo ninguna banda de atributos, ni tampoco soy músico de sesión, yo tengo mi sonido, mi tono específico para hacer mis temas, hago mi música, por lo tanto adapto las guitarras a mi comodidad y a lo que yo toco. No me interesa estar, parecerme a algo ni cumplir con los estándares de alguien, así es que... Bueno, como sea que lo explique van a reclamar igual, así que filo. Pero el tema es que tengo que hacerle modificaciones para yo estar cómodo. Lo primero ya fueron los trastes de acero inoxidable, ya están instalados, esto no lo mostré porque ya lo he mostrado un montón de veces. Ocupo jumbo porque es más fácil para hacer bends, vibratos y todo eso, y toda la vida he usado trastes jumbo, entonces los trastes delgados al rato no empiezan a hacer la tarea un poco más difícil en ese sentido. Así que bueno, ahí ya están, impecables, mantuve el radio 12, y la otra modificación ya fue quitar la pintura del mástil, que es algo que también me molesta bastante, y dejar la madera encerada. Esta guitarra está comodísima en este minuto, es realmente un manjar y la he disfrutado mucho, así como está. Pero ahora viene la parte más ruda que es la instalación del Floyd, que aquí es donde más van a reclamar los puristas, ¿cierto? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Yo toco con Floyd. Ahora, me han pedido harto mostrar este proceso, así que qué mejor que mostrarlo en mi propia guitarra. Acá quiero comentar también que el tema del Floyd no es solamente por una cuestión de recursos, sino que, apegándome un poco a lo que comentaba recién, a mí me gusta cómo suena el Floyd además. Da un sonido un poco más agresivo, más moderno. Insisto, no busco sonar como los guitarristas de los años 60 o los años 70, o el año que sea, busco mi sonido y mi sonido es con Floyd. Ahora, ¿qué tanto cambia el sonido cuando le ponemos el Floyd a la guitarra? Sí cambia, obvio que va a cambiar. O sea, entiéndanlo de esta manera. Tú cuando cambias de marca de cuerda el sonido cambia. O sea, cada detalle, hasta el más mínimo, obvio que hace que cambie el sonido. Los trastes de acero también hacen que cambie el sonido. Al final es una sumatoria, pero no se destruye el sonido. No es que la guitarra no sirva, tampoco eso de que pierdes sustain, etc. Depende de otras cosas. No va a perder sustain, por ponerle Floyd. No va a sonar extraña ni nada por el estilo. Nadie va a matar la guitarra. ¿Ok? Es simplemente un poco distinto. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Comparemos. Acá está mi número uno. Y no es necesario enchufarlas porque al aire ya podemos saber cómo suenan. Este es el tono tunomatic. Lógicamente las guitarras también no son exactamente igual en tono por las maderas, etc. Eso, en este tipo de guitarras sobre todo, que tienen harta madera, se nota muchísimo. Entonces. Ahí está el tono más cálido de esta guitarra. Y fíjense la diferencia con esta. Más brillante, ¿cierto? Más punzante. Rico este tono también, obviamente. Ahora, esta guitarra particular siempre fue un poco más punzante. Yo, de hecho, la elegí por eso. Cuando fui a elegir las Herdite, pude probar prácticamente seis guitarras. Y esta era la que sonaba más moderna de todas. Un poco más agresiva. Así es que esta yo creo que no va a llegar a eso. Va a quedar un poquito más clasicona y más melosa. Lo que me agrada porque así tengo lo mejor de todos los mundos. Así es que... A comenzar con esto, pues. Bastante entretenido. Ya estoy desmontando la guitarra para trabajar en ella. Y acá hay dos medidas que tengo que tomar para ubicar el puente. Una es la distancia, para que no quede ni muy atrás ni muy adelante. Y así pueda entonar la guitarra de forma perfecta. Y en este caso, el puente original me sirve de referencia porque está súper bien puesto. El carro, esta guitarra está entonada. Y el carro de la primera cuerda, que es el principal punto de referencia en este caso, queda prácticamente justo en medio del tunomatic, del puente. Por lo tanto, es un punto de referencia confiable. Ahora, si esto los enreda, o quieren entender cómo funciona mejor, en el fondo, ese punto de contacto, ojo con eso, estamos hablando del punto de contacto de la cuerda con el puente, no con el chasis del puente. O sea, no es esto, es eso. Justo donde la cuerda hace contacto con el puente. Independientemente del modelo del puente. Ese punto tiene que estar justo al doble de donde está el espacio 12. O más bien dicho, el espacio 12 está justo en la mitad de la guitarra entre ese punto y la nuez. Entonces, bueno, existen estas reglas para escalas, que son más probos y todo el cuento. Y que en este caso, si yo verifico la escala de la guitarra, coloco esto en el lugar exacto, va a dar ahí el espacio 12 justo. Entonces tomo después la sección que dice, que iría en el nut, la sección de la regla que iría en el nut, la coloco justo en el traste 12, no en el espacio. Traste 12, y si se dan cuenta, da justo donde está puesto, donde hace contacto la cuerda con el puente. Entonces da justo en el carro. Así que esto está perfecto verificado. Eso, entre paréntesis, esta guitarra es una escala ligeramente más corta. Esto es 24,5 octavos. No es 24,3 cuartos. Si pongo la 24,3 cuartos, que es esta, fíjense que es ligeramente más larga. Esto es porque, como todos sabemos, lo hemos comentado otras veces, Gibson es súper irregular. Entonces tiene escalas que son distintas. ¿Se dan cuenta? Miren. No calza. Tienen escalas que son distintas según el año, etc. Y Heritage hace la versión con la escala más corta. Que es ligeramente más corta. Y a mí eso me encanta, porque uno de los motivos por los cuales me gustan esta guitarra es justamente esa, es la escala más corta. Así que si es aún un poquito más corta, no me molesta en absoluto. Bueno, esta es la escala que corresponde a esta guitarra, la 24,5 octavos. Ahora, todas son consideradas 24,3 cuartos en general, o escala Gibson, o escala corta, porque de hecho esta regla es para eso y tiene todas esas medidas. De hecho hay una que es más larga también. Motivo de otro video o de información gogleable, ¿cierto? Ahora, si no disponen de estas reglas, pueden tomar una huincha de medir de carpintero tradicional y simplemente medir desde el nut, sin importar la escala, da lo mismo eso incluso. Y tomar la medida justo hasta el traste, hasta la mitad, lo más exacta posible, la mitad del traste 12. ¿Ya? Y desde el traste 12, esa medida se tiene que replicar hasta el punto exacto donde está el carro haciendo contacto con la cuerda. Así es que también lo pueden hacer de esa manera. O sea, en el fondo hay que asegurarse de que el puente quede justo en ese punto. O sea, el traste 12 es la mitad de la escala. Entonces, esta medida para mí es confiable, no puedo tomar de eso. Igual, voy a verificarlo de otras formas también. La otra medida que necesito es la ubicación del puente en esta dirección para que no quede cargado hacia ningún lado y no se me salga ni la sexta ni la primera cuerda y quede bien alineado. Esta guitarra de fábrica también viene excelentemente alineada. Así que también este punto medio me sirve como referencia. Así que voy a hacer las marcas correspondientes usando o aprovechando que esto está bien instalado y de ahí les muestro cómo sigo con eso. Le estoy sacando los butchings a la guitarra y estos son no están metidos muy profundos y es que no es necesario hacer algo tan espectacular. Hay gente que les mete un tornillo que tenga el hilo que corresponde y al ir apretándolo el tornillo toca a fondo pasa por el otro lado y al ir apretándolo empuja el butching hacia arriba. Hay quienes los calientan etc. Yo en este caso específico lo voy a hacer más o lo estoy haciendo ya de una forma más primitiva porque en realidad no amerita mucho más porque no están tan enterrados protejo la zona nomás y como si estuviéramos sacando un clavo simplemente lo empujo un poquito no estoy haciendo nada de esfuerzo de hecho y listo y salió. Eso es todo. Acá ya tengo listas las marcas que necesito acá está el eje central de la guitarra y acá está la distancia justa en la que tiene que hacer contacto la primera cuerda quiero remarcar esto ¿por qué? Por lo siguiente porque obviamente me di desde el espacio 12 hasta este punto para que diera exacto en ambos lados sin embargo es importante también considerar los aspectos técnicos de todo esto y si esto no está 100% alineado por ejemplo con la cápsula se va a ver raro entonces en realidad confío en la primera cuerda ese es el punto de referencia para mí más importante que por ejemplo desde el agujero de la cápsula está justo ahí en 18.23 si me pongo acá en este caso coincide perfecto así es que no va a haber problema pero en el caso de que no fuera así porque ojo estamos trabajando con guitarras ya fabricadas y que son guitarras fabricadas en serie pueden tener de repente su imperfección extraña que va a hacer que se vea feo derechamente entonces si por ejemplo esta cápsula estuviera un poquito girada para allá que es bastante común créanme yo no tendría ningún problema en también el pivote de este lado colocarlo ligeramente más atrás para que se alinee con eso eso no va a afectar en nada en absolutamente nada porque estamos hablando de cosas milimétricas obviamente o sea estamos hablando no sé porque sea con suerte un milímetro un milímetro medio más atrás o más adelante lo importante es que el de la primera cuerda quede bien porque ese es el que manda el carro de la sexta cuerda nunca va a quedar más adelante que el de la primera sería muy extraño eso siempre queda más atrás entonces tiene un rango mayor si tú corres el Floyd un poquito más atrás completo digamos el chasis completo lo instalan más atrás desde este punto el carro simplemente va a caer ligeramente más adelante en ningún caso le va a faltar superficie para entonar eso en este caso no es necesario pero quería hacer esa aclaración para que la consideren si es que se aventuran con algo como esto también tengo tapado acá porque no quiero que las partes electrónicas el switch en este caso se me ensucien con acerrín y lógicamente al sacar la cápsula que ha abierto el agujero para allá etcétera de ahí también probablemente voy a tapar acá la electrónica probablemente la voy a sacar voy a hablar en todo caso porque esta electrónica en realidad yo no la voy a usar después voy a dejar simplemente un volumen master y chao entonces la idea es tapar todo esto porque con todo el acerrín los potenciómetros y los switch les entran polvillos y se pueden dañar ok vamos al siguiente paso mi siguiente paso es hacer las marcas según el trémolo ok aquí entramos en un tema que es uno de los que más me preguntan y que más me cuesta responder ¿por qué? porque la mayoría de las personas pretenden tener un estándar y no hay estándar lo siento no existe entonces yo incluso aunque instale el mismo trémolo siempre mido todo lo que necesite medir antes de hacer cualquier agujero ¿por qué? porque varían a veces los modelos de hecho por ejemplo el mismo Floyd Rose ha variado muchas veces su diseño en algunas medidas muy pequeñas que te pueden afectar dentro de sus mismos modelos el Goto por suerte no ha variado pero aún así es muy común en estas marcas que hagan variaciones y después tú te enteras porque uno tampoco no está metido en la página de las marcas todos los días así que si anunciaron algo lo más probable es que no tengas idea hasta un tiempo después hasta que se haga más o menos popular ese cambio entonces ¿cuál es la siguiente medida que tomo? tomo la medida que tiene cualquier trémolo en este caso el Goto desde el punto de contacto con la cuerda hasta el final del chasis esta medida ya me la sé prácticamente de memoria que son 15 milímetros y esa marca también la hago acá de acá hasta acá tenemos los 15 milímetros justo hasta esta pequeña línea ¿ya? ¿por qué? porque esto me permite ver hasta dónde va a llegar el trémolo el chasis del trémolo y para mí eso es importante también ¿por qué? porque si chuta me queda pasado para allá y empiezo a topar con la cápsula es preferible tal vez correr un milímetro para atrás todo y tal vez que solamente el carro que corresponda que por lo general el de la primera cuerda quede un poquito más afuera en fin ahí hay que evaluar entonces esa es la marca que acabo de hacer esta marca que está acá ¿ok? y ahora tengo que hacer la marca de los pivotes o sea en relación a estas dos marcas ¿dónde van los pivotes en el goto? ok el pivote del goto mide justamente 8 milímetros y esto hace y estoy hablando exclusivamente de este diseño hay que verificarlo por cada diseño si uno lo presenta acá te vas a dar cuenta que justo queda al ras del chasis entonces la marca que hice hace un rato me sirve de referencia porque si esto mide 8 milímetros lógicamente su punto central exacto está a 4 milímetros de esta marca ¿se entiende? entonces ahora tengo que hacer una nueva marca a 4 milímetros de esta marca ojo me estoy dando la vuelta larga esto también lo podría medir desde acá de cualquier punto de referencia lo que quiero hacer con esto en realidad es mostrarles y explicarles cómo opero cuál es el método de trabajo ante cualquier trémolo porque insisto no son estándar no hay nada estándar en ese sentido acá entonces tengo marcada la línea en la que va a ir el pivote ambos pivotes ¿ok? justo al centro la siguiente marca ahora es en relación al eje central de la guitarra para saber dónde va a ir en esta dirección el goto sus pivotes desde el centro tienen que ir a una distancia de 37 milímetros o sea en total tiene 74 milímetros esa es la medida de pivote a pivote que ojo en el caso de este lado puede ir más afuera pero para poder trabajar de forma ordenada igual respeto esa medida la medida que corresponde digamos entonces desde el punto central exacto tengo que tener hasta este pivote que es el más importante porque es el que en realidad ubica el Floyd en su lugar tiene que haber 37 milímetros ok ya tengo hecha la marca donde irían ambos pivotes o sea ese es el lugar exacto esa intersección es el lugar exacto donde irían ahora voy a hacer otras marcas antes de continuar con con la marca exacta de los pivotes ya porque lo que voy a marcar ahora es el corte que tengo que hacer para introducir el trémolo no para dejar la ubicación exacta ¿por qué? porque hasta no presentar el trémolo no voy a hacer estos agujeros y para presentarlo necesito introducirlo con su bloque con su palanca con todo para tener una referencia exacta y así quedar alineado perfecto eso lo hago siempre es muy al contrario de como trabajan habitualmente la mayoría de las personas que instalan estos sistemas pero para mí es la forma con la que más me puedo asegurar de que en el lugar exacto entonces ahora voy a marcar esta zona que no es tan difícil porque en el fondo es cosa de medir el bloque ¿cierto? es cosa de medir todo esto a qué distancia está desde la orilla que ya tengo esa medida y a qué distancia está desde en realidad desde todas las medidas que ya tengo acá está la marca de lo que yo puedo sacar con toda seguridad para poder introducir el trémolo el bloque y también la sección de la palanca y así después poder ajustarlo bien presentarlo y poder ver bien dónde van a ir los pivotes ese paso no me lo salto por ningún motivo hasta este minuto si ustedes se fijan hemos hecho un montón de marcas que la gracia que tienen es que sirven para cualquier trémolo que ustedes tengan la mayoría trata de tener siempre plantillas de tener como un método fácil existen de hecho existen las plantillas con todas las medidas pero lamentablemente no son muy estándar no sólo por los trémolos en sí mismos sino que también por las guitarras son todas distintas se tienen que tomar consideraciones distintas dependiendo de las maderas dependiendo de los ángulos etcétera en esta guitarra específica con ese trémolo específico estas son las medidas y es por eso que prefiero tomarlas caso a caso y les recomiendo que lo hagan así evitan digamos que les quede raro corrido virado o lo que sea ahora esto me permite ya empezar a agujerear esto es zona segura todo esto que está marcado así súper negro y de ahí en adelante como les dije puedo montar el trémolo y asegurarme de que el resto quede en su lugar ok acá lo importante es sacar madera pasando para el otro lado así que la forma más rápida es taladrar esto le da a valer a mucho ya está el agujero inicial acá nada elegante lógicamente pero ahí está el trémolo aún no entra porque lógicamente lo hago lo más ajustado posible para rematarlo después con más cuidado eso lo voy a hacer con la fresadora y ahí le voy a dar ya el el tamaño definitivo o no sé si definitivo pero el tamaño es suficiente para que entre el trémolo porque lo hago así porque obviamente me cuido mucho de que no queden agujeros pasados para afuera después por debajo del fluid porque se van a ver feos cierto lo más ajustado posible ahora también podría haber sacado el bloque y haber sacado el sistema de palanca y haberlo hecho en el aire esto cierto antes yo lo hacía así y funciona súper bien obviamente y este ahí también lo asegura con eso sin embargo en el caso del goto este sistema es filete es muy bueno no se suelta ni nada pero cuando tú sacas este sistema de palanca y lo vuelves a colocar esta tuerca sufre harto como que nunca me gustó manipularla mucho porque quedaba siempre con marca es como un poco delicada pero jamás me ha dado problema eso es lo que prefiero no sacarla el bloque de todas maneras lo voy a sacar porque lo voy a poner un big block después así que eso no es problema y por otro lado este agujero de todas maneras hay que hacerlo así que mejor lo hago al tiro pero también es una opción por si no quieren aventurarse de esa forma ok voy a repasar esto y ahí les sigo contando estoy vaciando lo que hice con la con el taladro para poder colocar el trémolo en su lugar y así presentarlo ahora lo normal que haría en una guitarra cualquiera y lo que hago es colocar la fresadora y trabajar con ella ok lamentablemente para trabajar con la fresadora necesitamos una superficie plana esa superficie no existe acá cierto las lesbol tienen esta curva que hace que colocar una fresadora acá no sea muy útil por lo tanto hay que poner una superficie plana encima o sea una plantilla como la que está acá le pondría unos topes de goma eva seguramente para proteger la pintura y para darle la altura a los costados y que esto no toque la guitarra derechamente etc y presentaría esta plantilla y ahí ya tengo superficie plana firme y voy pasando la fresadora y todo bien pero no lo estoy haciendo así en este caso puntual de esta guitarra o de este tipo de guitarras ¿por qué? porque en esta guitarra no es necesario ¿y por qué no es necesario? porque el freud queda fuera del cuerpo y aquí está la explicación de por qué yo hago estas modificaciones y aprendí a hacerlas porque a mí una de las cosas que más me gusta de las Les Poli del formato Gibson y uno de los motivos por los cuales me puse a tocar con este tipo de guitarras es que el puente esté alejado del cuerpo o sea que me quede la mano levantada a este lado y lamentablemente todas las guitarras con estas características que tienen Floyd o sea la Les Pol con Floyd la Flying Bee con Floyd etc vienen con un ángulo diferente acomodado para que el Floyd quede enterrado en el cuerpo no tienen este ángulo inclinado en el brazo que hace que el puente quede levantado que es lo que me acomoda de hecho yo para los que no saben fui endorser de ESP por 10 años y ellos tienen el modelo Eclipse que es su formato Les Pol que es una muy buena guitarra con un tono un poco más moderno tal vez pero hay algunos más vintage pero bueno dan lo mismo el punto es que hay versión con Floyd pero efectivamente tiene esta modificación de que el mástil es más recto no tiene el ángulo y el Floyd queda enterrado en el puente y a mi no me acomoda eso no es lo que quiero y es por eso que aprendí a hacer estas modificaciones por lo mismo no necesito hacer esta forma no tengo que rutear eso en esta guitarra por lo tanto no vale la pena o a lo mejor si no lo sé pero por lo tanto el punto es que igual lo puedo hacer con otras herramientas con herramientas manuales que es como aprendí a hacer esto porque cuando empecé a hacer estas modificaciones para mí yo no contaba con las herramientas que cuento ahora por lo tanto utilizar herramientas manuales en este caso estoy ocupando esta escofina una muy buena escofina y una lima muy gruesa para algunos detalles este agujero que necesito hacer súper preciso para mí es más cómodo hacerlo con herramientas manuales porque puedo ir presentando el trámalo y puedo ir viendo donde le falta y evitar pasarme por ejemplo esto ya está entrando por ejemplo eso no tiene que pasar por ningún motivo ya en este caso está bien porque mi marca central está ahí y queda perfecto ok pero acá tengo un rango muy pequeño para moverme ¿se dan cuenta? acá no acá tengo un rango bastante amplio así que aquí si me paso un poco da lo mismo pero acá no entonces las herramientas manuales en ese sentido para mí siempre son bienvenidas de hecho yo ocupo harta herramienta manual la herramienta eléctrica solo la dejo para cosas con las que uno se puede ir más a la segura o tiene un rango mayor de error por decirlo de alguna forma y es por eso que me gusta trabajar con herramientas manuales porque tener más control en este caso esto ya está listo para cumplir la función que necesito que cumpla que es presentar el puente y poder dejarlo en el lugar definitivo para hacer los agujeros de los pivotes o sea ahora le voy a colocar la primera y la sexta cuerda esto lo voy a centrar voy a presentar todo para que quede ok y con eso ya me aseguro en cuanto a la ubicación de los pivotes y puedo agujerear y ya colocarlos y de ahí empezar a escarbar todo esto con distintas herramientas eso entonces resumiendo este trémolo en realidad va a quedar más o menos algo como por ahí queda levantado y eso es lo que a mí me gusta y es por eso que los hago yo mismo y es por eso que ocupo guitarras que no vienen con trémolo y se los coloco yo bueno uno tiene que buscar lo que le acomoda la vida ¿cierto? le muestro lo que sigue y bien esto es a lo que quería llegar a poder presentar el puente con las cuerdas de los extremos está alineado perfecto acá y les muestro lo que pasa fíjense que voy a buscar el ángulo para que lo vean bien ahí está la marca que yo hice como la marca central como referencia ¿verdad? y ahí tengo el puente puesto prácticamente justo en esa marca justo al centro ok déjenme ajustar esto para que vean tan bien como lo veo yo de hecho creo que le falta un poco por ahí ok bien y si miramos para allá esto no está bien ¿qué pasó aquí entonces? no tengo idea y es por eso que me gusta presentar los puentes o todo en realidad y no guiarme solo por los cálculos y por reglas etc acá claramente el puente tiene que ir más hacia allá tengo que correrlo un poco ahora claro muchos deben estar diciendo ya pero simplemente calculaste mal sacaste mal la medida sí demás puede ser de hecho lo más probable es que haya sido eso pero esas cosas pasan y es por eso que yo prefiero darme la vuelta larga y antes de poner una cera agujeros agujeros perdón definitivos presentar el puente y lo mejor o sea lo que más avala este método al final del día es que jamás he instalado un puente que quede mal alineado así de simple y acá llegan muchísimas guitarras con puentes mal alineados de fábrica y también de trabajos hechos por otras personas también lógicamente la mayoría está bien alineado pero es bastante común y es bastante común por esto porque no es fácil hacerlo no es simple y tampoco conozco el motivo yo ya ustedes vieron el proceso vieron como marqué justo al centro también tomé la medida de los pivotes originales de la guitarra del TUNOMATIC la distancia justo al centro la marca está además justo al centro con la unión de las dos chapas etcétera pero todo eso da lo mismo lo importante es esto que no está alineado entonces no sacas nada con apegarte a todos los protocolos si no entiendes cuál es el fin vuelvo a repetirlo acá la finalidad del tema es lo importante el fin es que esto insisto queda alineado así es que tengo que sacar entonces un poco más de madera de este lado para empujar el puente hacia allá y probar de nuevo y tal como les comentaba anteriormente estoy trabajando con herramientas manuales para hacer esto ahí hice una pequeña marca si ustedes se fijan es muy poquito lo que le quiero sacar voy a usar esta lima para retirar lo justo necesario una buena lima es suficiente para este trabajo y estoy acostumbrado a trabajar con ella no corres ningún riesgo ni de rayar la guitarra ni de hacer ningún daño permanente mayor herramientas manuales la verdad que funciona súper bien en ese sentido veamos esto ahora y creo que ahí si lo tengo esta alineación creo que le falta un poquito hacer esta alineación ahí tengo que marcar entonces ahora este nuevo centro y de ahí ver la ubicación de los pivotes nuevamente ahora si ha llegado el momento de la verdad acá está todo remarcado el punto este punto es el punto exacto donde tengo que hacer el agujero a cada lado y esta caja que ven la hago para poder verificar que la broca en ningún caso se vaya para los lados esta madera es muy dura y es algo que puede pasar y es por eso que cuando uno comienza a taladrar el punto central ya no lo ve más porque desaparece lógicamente porque la broca parte por ahí entonces es súper importante para mí por lo menos yo me hago esta guía para poder ir viendo que no se vaya no sé posible que la broca pasa para acá por ejemplo es porque se descentró claramente entonces estas marcas de los costados me sirven entonces este pivote por ejemplo va a ir ahí esa va a ser su ubicación ahora esto es porque o esto lo voy a hacer así porque conozco estas guitarras y confío mucho en la madera ya de hecho el trabajo que hice acá me confirmó que es durísimo este maple flameado y hay que entender que cuando te dicen que la guitarra tiene top de maple no dice tanto tampoco porque hay maple que es muy blando etcétera este maple es durísimo entonces me da la confianza para poner el pivote así de cerca del agujero de la cápsula sé que no se va a salir para allá va a quedar súper bien instalado y agarrado lo mismo a este lado pero si fuera una guitarra más económica y al hacer algunas pruebas o qué sé yo me diera cuenta de que la madera no va a aguantar lo que haría es colocar todo más atrás nada más y la consecuencia de eso sería que por ejemplo el carro de la primera cuerda quedaría siempre un poco hacia afuera se vería no diría que feo pero se vería como no tan preciso pero cumpliría mejor su función no afectaría en absolutamente nada el rendimiento y me aseguraría que el pivote tenga una superficie más firme pero en este caso no es necesario entonces esto ahora ya está en su lugar tengo las cuerdas sueltas ahora y bueno tengo las cuerdas sueltas porque también estaba verificando otra medida esto debería ir más o menos ahí bien y estaba verificando lo que les mostré en un principio que era que llegara desde el espacio 12 con la regla ¿cierto? ahí ajustando el nút justo 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 12 en el traste 12 perdón digo el espacio por costumbre y verifico y efectivamente si lo vemos acá calibra pero perfecto queda justo en el punto que tiene que estar así es que esto está todo donde tiene que ir así es que a hacer agujeros sección absolutamente no apta para cardíacos aquí voy esto según yo está justo en su lugar voy a estar mirando el trabajo que hago así es que me disculpo desde ya si es que las tomas no son las mejores ya están los agujeros listos no pude seguir grabando porque está súper incómodo en verdad y lógicamente no puedo arriesgarme a cometer un error poder estar grabando acá están los agujeros listos la medida en ambos es exactamente la misma así es que eso confirma con el pivote que todo está ok los pivotes gotos son de 11 milímetros y si los medimos acá en esta zona dan exactamente los 11 milímetros pero si los medimos acá traen este ranurado extra que le agrega 0.3 o sea en realidad son de 0 de 11.3 milímetros la broca es un agujero de 11 milímetros por lo tanto esto entra hasta ahí nada más si es que yo le quiero hacer fuerza lógicamente este ranurado extra es para que quede más firme pero pasa que y esto ya es según la experiencia que tengo instalando este tipo de sistema cuando uno trabaja en guitarras con madera muy dura esto se vuelve un problema porque hay que literalmente martillarlo o ya meter una fuerza que no tiene sentido para poder introducir el pivote entonces lo que hago es en maderas extremadamente duras es repasar el agujero de forma homogénea con una lima para para que no entre tan 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 apretado el pivote porque lógicamente corro riesgo también de partir la madera por muy dura que sea tampoco es necesario que entre tan 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 apretado entonces con esta lima lo que hago es repasar el agujero y voy contando las pasadas por cada lado 1 2 3 4 5 me voy al otro extremo 1 2 3 4 5 al otro extremo ahora 1 2 3 4 5 y al otro extremo haciendo una cruz 2 3 4 5 y ahora lo mismo pero en los entremedios o sea hago la cruz pero en esta forma ahora 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 y voy ajustando y presentando el pivote cuando ya veo que lo puedo introducir un poco más con mi mano hasta cierto punto ahí ya lo instalo así que voy a seguir haciendo esto más al detalle porque no quiero que se me deforme tampoco las betas de la madera hacen que si tú pasas la lima por un lado o por el otro no saque la misma cantidad de madera no saca la misma cantidad de madera o sea de repente en algunas betas sale más y uno lo nota entonces hay que igual ir chequeando que no se deforme el agujero eso ahora en madera más blanda eso no es necesario por ejemplo en alder perdón en basswood esto entra de una o sea con algunos golpes suaves entra sin problema pero aquí no puedo hacer eso ok creo que llegué al punto que necesitaba esto ya está entrando un poco con la mano acabo de limpiar aspirar el agujero para asegurarme que no tenga residuos de nada para que entre este hasta el final y no me queda fuera el pivote también medí la profundidad que sea la correcta y está todo en regla así es que vamos con este pivote bastante bien perfecto ahí toco fondo ya lo puedo sentir para asegurarme un igual tengo que ver que esté alineado con este y lo está entonces para asegurarme le pego un pequeño golpe con un martillo más pesado a ambos pivotes ese ya no va a estar más y ese está ok esto no se va a mover por ningún motivo y ya está tengo mis pivotes y estoy en condiciones de montar el float así que nuevamente voy a colocar las cuerdas para verificar que esto haya quedado bien porque en realidad esto se trata de eso si no quedó bien habrá que hacerlo de nuevo ok pivotes instalados cuerdas absolutamente alineadas que agradable si lo movemos incluso un poco no se mueve para ningún lado está con alta tensión igual las cuerdas así que ese es su lugar y está perfecto acá si miramos me quedó perfecta la línea que había hecho no me quedó ningún pivote más adelante ni más atrás y finalmente miramos con la regla el punto de calibración es la media correcta el punto de calibración está perfecto voy a ver la regla ahí está espectacular ahora sí voy a usar una plantilla para hacer el calado de atrás por lo que voy a usar una fresadora que son estas herramientas esta es una marca radiant tool que son muy precisas y lo que hace en el fondo es que lo que voy a hacer en el fondo es ocupar este molde que está acá encima y esto tiene unas rueditas acá para los que no conocen la fresadora entonces voy a introducir esto acá con la máquina con la fresadora y estas rueditas se van a pegar a este borde que tengo aquí y esta otra parte va a ir girando y va a ir sacando el material dando esta misma forma esto es una copiadora en el fondo estas plantillas las venden esta me las fabrique ya hace mucho tiempo todas las plantillas que tengo las he fabricado yo desde hace años y todavía las uso porque siguen funcionando así es que bueno tengo que empezar a preparar todo a poner la la fresa en su lugar y les muestro cómo va a ir funcionando esto y tenemos un corte perfecto acá está la profundidad que necesito pero aquí de aquí para allá tengo que profundizar más harto más todo esto entonces aquí voy a hacer un un corte por decirlo de alguna manera y voy a cambiar por una fresa más profunda para llegar a a los milímetros que necesito porque recordemos que la lespole es grososota entonces esta cavidad tiene que ser profunda no hay mucho que hacer ahí sigo saqué la plantilla para poder montar el trémolo y ver cómo va esto y les muestro este este es el ruteo inicial luego hice una especie de escalón para llegar a la altura a la que queda justo el trémolo ok y es importante entender que esta guitarra lógicamente al ser muy muy gruesa el trémolo queda muy metido adentro este es un bloque de 40 milímetros alguna vez utilicé un bloque más largo de 52 milímetros pero luego lo corté porque se produce un efecto que no me agradó mucho y es que queda más dura la palanca porque el resorte se tiene que estirar más para hacer lo mismo o sea tú al mover la palanca el bloque lógicamente al ser más largo se estira muchísimo más y los resortes tienen que estirarse más valga la redundancia para poder obtener el mismo efecto y eso no me gustó así es que lo dejé en 40 al final y esos son los bloques que ocupo en toda la lespole que tengo este caso es así también es un bloque de 40 que después lo voy a cambiar por un big block de todas maneras pero por ahora estoy trabajando con el bloque que trae de fábrica el punto es que no es necesario hacer todo este calado hasta acá porque en realidad el el tira resorte que lo tengo aquí ya acá entra sin problema ahí ya tiene su espacio entonces esto va a ir claramente hacia allá o sea tiene un declive va a ir así así es como quedan los resortes en estos casos prefiero eso antes de sacar más madera acá que en realidad no es necesario creo que llegué al final del trabajo con la fresadora ahí están ya todos los cortes y el espacio que necesito y ahora ya tengo que seguir a mano para hacer los ajustes finales acá está esto entra perfecto tengo que rebajar aquí para que los resortes vayan en esta dirección y ya está sí creo que está listo no es necesario fresar más para los curiosos cómo está puesta esta plantilla acá yo las hago bien grandes para poder agarrarme de los costados con prensas está cubierta toda la pintura con cinta lógicamente me preocupo mucho de que esté todo muy limpio para que no queden marcas de partículas de absolutamente nada y si damos vuelta a esto se vería algo así por el otro lado tampoco es que la plantilla tenga que estar apretada al máximo necesito solo sujetarla y bueno y ahí va ok acá está el corte ya terminado absolutamente y si ustedes se fijan está escalonado para evitar sacar madera además y que no quede un agujero muy grande al colocar esto acá ya podemos hacernos una idea de cómo va a ir el poner los resortes ¿verdad? ups se me cae algo como eso entonces tengo que montar ahora el tirerasorte para poder poner un resorte de prueba y ahí ver si es necesario además sacar o rebajar estos bordes que eso ya lo hago con alguna herramienta manual porque fresar o sacar más madera así como en escalones por ese motivo creo que no vale la pena en mi opinión y esto quedó absolutamente perfecto se mueve libremente y los tornillos están entrando planitos no así porque si uno necesita echar esto para acá empiezan a salir para afuera entonces súper importante ese detalle esto está en condiciones de ya poder poner el primer resorte y hacer la primera la primera prueba el tremolo está puesto al otro lado con un par de de cuerdas por lo cual el tornillo que está una gracia que tiene Goto que trae este tornillo para afirmar el resorte en su lugar de lo contrario de hecho en este caso el resorte se saldría porque en el fondo está así está haciendo la tensión de esta forma entonces sin este tornillo se sale el resorte lo mismo traen los trémulos ibanes y sirve harto y entonces enganchamos esto acá no me da con la mano vamos a ver el viejo truco del destornillador para engancharlo no sé si se sabe en este pero enganchar con la punta del destornillador y listo ahí está y parece que estamos ok si tiramos el trémolo para atrás no hay problema para adelante no toca en ninguna parte está en full rango el resorte está un poco ahí no alcanza a tocar pero está está muy al filo creo que lo voy a rebajar un poco ese borde sobre todo y pero está todo ok vamos por el otro lado para atrás ahí está un poco limitado por el otro lado tiene tiene rango acabamos de ver así es que lo que está pasando es que está tocando ahí cierto esta parte tengo que hacerle espacio aquí y para abajo la palanca toca la madera así es que tiene todo el rango que necesita estaría listo esto habrá que repasar algo por aquí o por allá y sería y si está todo ok así como veo estaríamos a punto de presenciar como cobra vida este trémolo y darle su primer tiritón a ver veamos si funciona ahí lo tiene acaba de cobrar vida este trémolo el resto es ajuste así que bueno ahí está bueno el siguiente paso es colocar el locking note y voy a aprovechar de explicar algunas cosas al respecto me preguntan bien a menudo qué tan necesario es colocar el locking note puede funcionar el trémolo sin él la verdad es que sí como cualquier trémolo podría funcionar sin ningún problema sin el locking note el punto es otro el punto es que el floyd particularmente tiene una está construido de cierta manera o su estructura o su diseño esa es la palabra perdón su diseño hace que sea el trémolo con más rango del mercado no tiene el mismo rango que un trémolo tipo estrato de dos pivotes por mucho que se parezca por mucho que tenga un resultado similar no es igual a un vega trem tampoco no el floyd tiene muchísimo más rango que todos los trémolos del mercado si yo hago esto con la palanca las cuerdas bajan muchísimo más que en cualquier otro trémolo si ya la llevo a tope las cuerdas se sueltan a un nivel que ningún otro trémolo puede soltar es por eso que todo tiene que ver con la utilización del trémolo si yo voy a ocupar el floyd como un trémolo común y corriente con un rango más o menos limitado perfectamente podría funcionar con un buen nut de hueso de lo que sea y tal vez clavejas con bloqueo pero al tener el trémolo uno no hace eso uno lo usa mucho más ok en mi caso particular yo uso el trémolo de una forma mucho más extrema que eso y por lo mismo no se justificaría tampoco que esté colocando un floyd si no fuera así eso es lo que estoy buscando una acción bastante notoria en la palanca la hora de usarla es por eso que sí es importante colocar el locking nut para poder tener todo el rango de acción de forma segura ok ahora ¿cuáles son las complicaciones al no tener el locking nut? básicamente dos una es que si yo hago esto la cuerda se suelta tanto que se sale de su lugar y probablemente no va a volver a quedar en su lugar ok o sea si bajo a tope ¿cierto? pasa eso imagínense la tercera cuerda que ni siquiera la tengo vuestra acá que es una cuerda que queda por lo general mucho más suelta y lo otro es que si yo tuviera clavijas con bloqueo por ejemplo las clavijas con bloqueo para que funcionen bien tienen que tener ojalá la menor cantidad de cuerda enroscada entonces imagínense que quede enganchada por ahí por imaginar algo yo cada vez que hiciera esto estaría en el fondo haciendo esto en esa sección de la cuerda todo el rato y llegaría al punto en el que se cortaría por lo tanto no funciona no funciona en el sentido de que el rango del Floyd insisto es muchísimo mayor y es eso lo que busco al tener un Floyd insisto si no le pondré un buen trémolo de dos pivotes y nada más ese es el punto por lo tanto si podríamos instalar o dejar de hecho esto hasta aquí pero no podría usarlo a estajo como lo uso yo esa es la respuesta ahora por otro lado ya agregando un poco de historia en el cuento hay que entender que el fundamento de hecho del Floyd está acá una de las primeras cosas que inventó el señor Floyd Rose realmente fue esto el locking nut junto con los carros con bloqueo él se dio cuenta en el fondo que tenía que eliminar las variantes por lo tanto tenía que eliminar que la cuerda quedara sujeta por la ruedita que traen y consiguió esto que es que la cuerda se inserta en el puente y queda apretada ahí trabada ahí y lo mismo en el nut por eso se llama doble locking tremolo system cierto un sistema de trémolo con bloqueo doble en los dos extremos y con eso se asegura que el tramo que usamos de cuerda no se mueva por ningún motivo y vuelva siempre a su lugar por lo tanto para mí es indispensable esto por mi forma de tocar el tema de los dos pivotes no estoy seguro cuando en qué punto se hizo en qué punto se incluyó en el sistema no sé si desde el principio pero parece que sí ahí lo pueden goglear eso es súper buscable y los micro afinadores aparecieron después porque en el fondo obviamente sin poder afinar acá era un atado estar soltando a cada rato así que por eso después con el tiempo incluyeron esto originalmente era hasta acá nomás no venía con esto y ahí nació la micro afinación que en realidad existía de antes en los instrumentos clásicos él la incluyó nada más así es que eso de todas maneras en esta guitarra le voy a colocar el locking nut por como yo toco ahora yendo a lo técnico lo que tengo que hacer para instalar el locking nut es lógicamente sacar este nut de hueso y si ustedes se fijan lógicamente este nut no tiene el espacio aquí suficiente quedaría así y no funcionaría bien lo que tengo que hacer acá es colocar madera para que haga la altura necesaria para poder colocar el locking nut y bueno eso es lo que voy a hacer ahora bien tengo esta marca hecha porque es hasta ahí donde va a llegar el nut si lo presento más o menos hasta ahí hasta donde llega y lo que necesito hacer es sacar esta pintura y el pegamento o lo que tenga para llegar a la madera cruda para pegar otro trozo de madera que le dé la altura suficiente para poder instalar el locking nut así es que este es mi límite y con distintas limas herramientas manuales varias simplemente tengo que ir retirando esto y llegar como les decía a la madera cruda idealmente así es que aquí me queda para un rato ahí les muestro ya rebajé todo lo que tenía que rebajar ahí quedó absolutamente plana la zona libre de pintura etc hay algo de del tross rod un cachito que trae hacia arriba que no influye en nada también tuvo que ser rebajado y lo que voy a hacer es cortar un trozo de pau ferro para colocarle acá esto es caoba esa madera más clara que se ve ahí es maple y esto es palo de rosa ¿por qué no colocarle caoba ni ninguna de esta madera en el fondo? porque son muy blandas así de simples y esto va a tener que sujetar el nut por lo tanto trato de trabajar con la madera más dura posible y el pau ferro es muy bueno en ese sentido porque no solo es dura sino que es muy moldeable y es muy noble en muchos sentidos así es que para mí esta madera es ideal en este tipo de de trabajo así es que lo que tengo que hacer ahora es cortar un trozo más o menos así y de ahí trabajarlo para que tenga la forma necesaria para que entre aquí y listo que voy a eso bien ahí está la zona limpia y acá está el pau ferro ya con la forma precisa para que encaje ahí perfecto está un poco ligeramente sobredimensionado hacia los dos lados para tener un rango para trabajar después de ajustarlo bien cuando ya esté pegado entra pero perfecto ok esto ya llega de un día para otro no sé cuántas horas en verdad lo dejé toda la noche pegándose así es que es momento de sacar las prensas y ver qué pasó esto este palito que era solamente para hacer más presión y ahí está preciso para trabajar así es que ahora va a trabajar sobre eso para poder mostrar el nude está ya terminado el corte y acá está el nude y entra perfecto esto es súper importante ustedes se fijan no tiene ningún juego hacia adelante no tambalea hacia los costados ni tampoco tambalea de esta forma ni nada entra absolutamente justo darse a este trabajo es súper importante porque si tú dejas que el nude dependa exclusivamente de la presión de los pernos que lo sujetan y dejas algún movimiento por ahí tarde o temprano se va a empezar a mover de todas maneras y va a terminar desbocando los agujeros donde están puestos los tornillos y se va a terminar soltando con el tiempo tarde o temprano en cambio si lo ajustas de esta forma bien ajustado y el apriete hace que solamente quede en ese lugar lógicamente hay que apretarlo bien también dura muchísimo más porque no se mueve nada entonces tenemos que hacer que esto sea parte de la estructura de la guitarra y además por una cosa de entonación tiene que quedar justo ahí de hecho en este caso me pasé un poco quedó un poquito bajo si lo si coloco las cuerdas y mido me da un poquito más bajo pero ya lo voy a mostrar porque después lo voy a hacer entonces es muy probable que tenga que usar un chin de estos que traen el goto estas latitas que ya mostraron otras oportunidades para levantarlo un poco ahora prefiero eso antes que dejarlo deforme o dejarlo con algún ángulo extraño porque de hecho eso era lo que me había pasado me había quedado un poco bajo de un lado entonces lo emparejé y por eso me pasé un poco y quedó más bajo pero es preferible por todos lados eso antes que queden deformaciones y que esto quede bailando el resto es estético tengo que repasar acá etcétera y ahí también está el corte para que entre bien la llave del tross en el suple de madera que puse tiene que tener espacio para que entre la llave tranquilamente así que está todo listo creo que el resto ya va a empezar a armar ah también ajusté el radio del nut porque este radio este nut es radio 14 y ya mostré en otro video eso se los puedo dejar por ahí el link y está ajustado a radio 12 así que esto ya es cosa de empezar a armar acabo de colocar los chips necesarios para que esto quede con radio 12 originalmente es 14 y ese es un proceso que he mostrado en otros videos así que ahí se los dejo para que lo voy a mostrar acá de nuevo y también ya tengo instalado el big block ahí está este es un bloque de 42 milímetros de largo y 12 milímetros de espesor en su base y de ahí va adelgazándose hasta llegar a 8 milímetros que es el espesor original de los gotos ya lo probé y está funcionando impecable así es que esto con esto ya la guitarra está técnicamente lista ahora solo tengo que trabajar en cosas estéticas lijar por allá pulir esto etc y dentro de esas cosas estéticas también voy a hacer un cambio de clavija estas son las Grover original que funciona filete nada que decir de ellas yo les puse estos heads porque me gustan más que los originales pero les voy a colocar esta también son Grover Grover Deluxe cortesías de mis amigos de Mingus Blues y me gustan más así que coloco esto y ya el resto es armar la guitarra y acá está por fin absolutamente terminada la Heritage H150 con su Floyd Goto instalado perfecto ya estuve tocando en ella me puse a entonarla y calibrarla y eso y no me di ni cuenta y me puse a tocar probándola y se me pasó la hora así que ya está más que probada en verdad y está espectacular tal y como quería que quedara cumple con todo lo que necesito así es que hagamos un pequeño resumen el Floyd Goto instalado perfecto ahí lo tienen absolutamente derecho absolutamente alineado que más la altura del Floyd ahí está para los curiosos así es como queda no tengo la medida exacta pero ahí está y funcionando full si me vengo para acá ahí está el Logging Note que quedó perfecto también cumple su función a cabalidad si bajo las cuerdas full acá esto no se mueve para nada ahí la volví a estirar la vuelvo a bajar y no se mueve absolutamente nada está haciendo todo lo que tiene que hacer clavijas ahí están las clavijas nuevas me encanta cómo quedaron este trabajo ya lo había hecho pero ahí está el el rebaje en realidad más que adelgazar el mástil lo que busco es quitarle la pintura que me molesta prefiero sentir la madera así nada más esto está encerado con cera de abeja y sería el calado para el Floyd que esto no sé si le voy a hacer tapa creo que no no sé en verdad pero da un poco lo mismo porque queda tan adentro el bloque que no molesta para nada pero ahí está quedó impecable ahí está la terminación de esta parte a quienes les interese así es como queda qué más la electrónica esto está solo con un pote de volumen master y nada más estos son un par de Burtzbacher cortesía de mi querido amigo Pablo Pinto Barragán un saludo para él y aquí el tema está un poco en veremos porque yo nunca he sido nunca me han gustado más bien dicho siempre he preferido las cápsulas sin tapa pero estas suenan re bien ¿por qué no me gustan las cápsulas con tapa? porque como que comprimen un poco el sonido como que las dejan suenan como más elegantes las cápsulas me gusta el sonido un poco más crudo pero en esta guitarra se llevaron súper bien y estoy evaluando seriamente de dejarlas pero tengo que tocar un rato más en ella para decirlo eso es algo súper importante para mí el tema de las cápsulas es una decisión que siempre tomo por guitarra y está lejos de ser un estándar porque cada guitarra se comporta distinta y si además uno quiere tonos distintos es mejor probar nomás en este caso en comparación con la otra Heritage esta guitarra tal como lo comenté en el principio de toda esta serie es mucho más cálida la otra sigue siendo más agresiva en el tono esta guitarra es un poquito más no creo que clásica sea el nombre pero también puede ser bueno ahora cuando haga el test final la van a escuchar y se van a dar cuenta que cuando toque con un poquito de crunch ese crunch que ustedes ya conocen el tono es bastante cálido en verdad y estas cápsulas se llevaron bien con esta guitarra con eso así es que lo voy a pensar creo que voy a probar también una Burst Bucker sin tapa voy a cachando no está decidido eso y por lo tanto tampoco está definida la electrónica esto es simplemente el volumen master y sería así que creo que eso es todo y no queda más que mostrarles la guitarra en acción así que muchísimas gracias a todos por ver muchísimas gracias a Overdrive por traer estas espectaculares guitarras y bueno a probarla nos vemos que estén muy bien gracias a ver a ver a ver a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!